¿Cuántos dibujos con lo que corresponde a las conexiones y parte de lo que es el sistema límbico, circuito de papés? Y luego ya pasamos a ver los distintos cortes que tenemos ahí porque hay en regular cantidad. Hay bastantes cosas de nieve. Primero únicamente para recordar algunas de las definiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las definiciones que encontrábamos con respecto a lo que era el óvulo límbico y sistema límbico? Tenemos una primera definición. Tenemos lo que es el óvulo límbico. ¿Qué elementos van a constituir los que nosotros conocemos con el nombre del óvulo límbico? ¿Se acuerdan? Aquí encontramos circunvoluciones. ¿Qué circunvoluciones voy a encontrar yo acá? Encuentro una primera circunvolución que se llama la circunvolución del hipocampo o par hipocampal. Tengo otra circunvolución más que se llama la circunvolución del cíngulo, del cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo. ¿Qué más? ¿Qué más voy a encontrar acá? El elemento que une ambas porciones, es decir, la circunvolución del hipocampo y la circunvolución del cíngulo, el ismo límbico. Y por último yo voy a encontrar un área que se va a llamar el área septal. ¿Cuáles son los elementos que aquí la van a constituir? Recuerden un poco. La circunvolución del hipocampo, ¿qué elementos la van a constituir? ¿Qué estructura van a constituir la circunvolución del hipocampo? La circunvolución del hipocampo, ¿por qué áreas va a estar constituida? ¿Recuerdas? Tenemos aquí el área 35, ¿qué más? Tenemos el área 27, tenemos el área 28 y la que se encuentra en el húnco del hipocampo, que es la 34. La circunvolución del cíngulo. ¿Qué áreas se encuentra yo en la circunvolución del cíngulo? Encuentro la 23, la 24, la 31, la 32 y la 33. En el ismo límbico encuentro la 29, 26, 29 y 30. Finalmente el área septal. Recuerden que está constituida por dos circunvoluciones. ¿Cuáles son las circunvoluciones que me forman el área septal? Tengo la circunvolución subcayosa y tengo otra circunvolución más que se llama la circunvolución paraterminal. Recuerden, el área septal, ¿qué área, qué número va a tener? El área 25. El área 25, es el área que encontramos a nivel del área septal. A todo esto le agregamos otra cosa más. ¿Qué más le agregamos? Le agregamos los elementos que van a formar en su conjunto el lóbulo límbico. ¿Qué más tenemos que agregar? Tenemos que agregar una formación que se llama la formación hipocampal. ¿Cuáles son las estructuras que van a tener como estructura la formación hipocampal? ¿Cuáles son? Tengo aquí uno al hipocampo. Tengo una circunvolución. ¿Qué circunvolución? Tengo la circunvolución dentada. Y tengo un espacio que se encuentra entre las dos que se llama el subículo. Son los elementos que van a formar las diferentes estructuras que yo voy a hallar con respecto a lo que es la formación hipocampal. ¿Qué es lo que voy a recordar con respecto a esto? El hipocampo y la circunvolución dentada, ¿por quién va a ser constituida? ¿Qué elementos van a constituir? ¿Cómo les va a ser la característica del hipocampo y la circunvolución dentada? Tengo una capa que se caracteriza por tener únicamente tres estratos. Es decir, es una archicortesa. Muy diferente a los elementos que forman el óvulo límbico, que están formados por qué tipo de cortesa. Entonces, una neocortesa. Listo. ¿Qué otro elemento más adicionalmente a lo que ya hemos indicado aquí, tenemos como parte del sistema límbico? Tenemos aquí también a un elemento que se llama el complejo amígdalino o la amígdala propiamente dicho. Todo esto, todo este conjunto del óvulo límbico más formación hipocampal, más amígdala, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar sistema límbico. Esas son las características que yo voy a encontrar con respecto a este gran sistema. ¿Qué más yo tengo que agregar con respecto a esto? ¿Cuáles son los núcleos que van a estar asociados con la amígdala? ¿Se acuerdan? Hoy ya les preguntaron. Tenemos aquí uno a los vasos laterales. Estos núcleos vasos laterales, ¿con quién van a estar relacionados? Van a tener su conexión, ¿con quién? Con la corteza cerebral. ¿Qué otros núcleos más van a formar la amígdala? Los días les preguntaron. Tenemos los núcleos centrales. ¿Y los núcleos centrales, con quién van a tener conexión? Van a tener conexión con núcleos, pero con núcleos que se encuentran ubicados a nivel del tronco cerebral. Y tengo un último grupo nuclear que reciben el nombre de los núcleos, ¿de qué tipo? Córtico medial. Esos núcleos córtico mediales, ¿con quién van a tener su relación? ¿Van a estar relacionados con quién? Con el hipotálamo. ¿Qué elemento utilizan los núcleos córtico mediales para poder llegar al hipotálamo? ¿Cómo se llama esa estructura que comunica esas dos zonas? Si es la que tenemos que ver. No. La vamos a poder apreciar en los cortes y se va a llamar estría terminal. El elemento que a mí me permite comunicar los núcleos córtico mediales de la amígdala con el hipotálamo, ¿qué nombre van a recibir? Va a recibir la estría terminal. Nosotros parcialmente la estría terminal la hemos visto en los cortes de la semana pasada, ahora vamos a seguir viendo a la estría terminal. Que es quizás la principal eferencia que tiene quién? Que tiene la amígdala. La principal eferencia que tiene la amígdala. Entonces, esto viene a ser de manera general lo que tenemos que revisar el día de hoy. Detrás del negatoscopio hay una mona.